¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy les vamos a enseñar cómo ustedes van a poder recibir los pagos de las becas que están jugando actualmente para el canal. Si es que no son del canal y también tienen una beca, también cómo va a ser una de las opciones de pago que ustedes van a tener. Probablemente, al ser partícipes de una de las becas del juego Axie Infinity, en este caso, la forma más sencilla para las personas que no tienen computador, ya, tengan en cuenta esto. Para las personas que no tengan computador, si es que tienen computador, el proceso es similar pero bastante es más sencillo, ya. Del computador ya hemos hecho varias veces todas las cosas que vamos a hacer actualmente, así que ahora, si es que no tienes un computador disponible para recibir tus pagos, lo vas a poder hacer de la siguiente manera. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es descargar el navegador Kiwi, y una vez que lo descarguemos, aquí el celular nos está escaneando para ver qué aplicación estamos descargando, básicamente, aquí ya que está listo, le podemos dar en abrir. Esperamos algunos segundos, y aquí ya estaríamos en el navegador Kiwi. Ya, entonces aquí buscamos extensión running wallet. Ya, y aquí le vamos a dar acá la primera opción, y nos vamos a dirigir a instalar esta wallet, esta extensión, perdón. Le vamos a dar acá en añadir a Chrome. Comprobamos, nos dice aquí en Kiwi Web Store, quieres instalar running wallet, le damos en aceptar. Y aquí ya nos dice que ya está instalado, al parecer, aunque abajo nos está tirando un pequeño error. Así que vamos a venir acá, a nuestras extensiones, y vamos a ver que ya está activa esta billetera. Y una vez que tenemos instalada la extensión de running wallet, vamos a descargar la extensión de Metamask. De esta manera vamos a crear cuentas en ambas de estas billeteras, también pueden importarlas, si es que ya la tienen con anterioridad estas billeteras, si es que no las tienen, simplemente creamos una billetera, aquí en el proceso del video les vamos a enseñar, también lo hemos visto anteriormente, es bastante sencillo. Aquí ya nos dice arriba que se está comprobando, y aquí ya nos dice que está instalada. Y aquí nos dice inmediatamente, en Metamask, bienvenido a Metamask, conectándolo a Ethereum. Entonces le vamos a dar aquí a empezar. Perdón. Lo primero que tenemos que hacer, para poder verlo de una mejor manera, les recomiendo acá, sitio web para ordenador. Una vez que le damos ahí, esto va a cambiar un poco, pero va a ser exactamente lo mismo. Le damos en empezar, y aquí vamos a tener dos opciones. Ya tenemos una cuenta secreta, o quiero crear una cuenta, básicamente. Ya. Entonces, en este caso, esperando que sean nuevos en esta parte, en caso de que ustedes no tengan aún la oportunidad de tener esta cuenta en su computador, le vamos a dar acá en crear una nueva cuenta. Aquí simplemente tenemos que darle en aceptar, creamos una contraseña, aceptamos, y creamos la cuenta. Y acá nos va a dar unas indicaciones, que aquí nos dice que actualmente podemos ver un video, pero en este caso se los voy a explicar. Simplemente vamos a tener que configurar y guardar las 12 palabras de recuperación que se nos van a mostrar en estos momentos. Le vamos a dar aquí, en hacer clic, para mostrar las palabras secretas, y aquí nos van a aparecer. Ya en este caso, lo recomendable es que ustedes las puedan anotar en alguna hoja, y que las puedan guardar de forma segura, básicamente por el fin de los tiempos. Esas son sus palabras clave, con las que van a poder recuperar su cuenta en cualquier momento. Una vez que las tenemos guardadas, todas estas palabras, en este caso solamente las voy a copiar aquí en el celular, le vamos a dar siguiente. Ahora lo que voy a hacer es enviármelas por WhatsApp. Y vamos a volver acá. Entonces ahora desde el computador, vamos a estar viendo WhatsApp, y vamos a confirmar todas estas palabras. En el mismo orden que las entregaron. Ya aquí ustedes no hacen nada, simplemente tenemos que estar atentos con las palabras, las guardamos, y luego las volvemos a utilizar. Esto puede que sea un poco lento en un inicio, si es que esté no comenzado en el mundo de las criptomonedas, puede que sea hasta un poco enredado, pero lo van a tener que hacer solamente una vez, y ya luego va a ser su frase de recuperación para siempre. Entonces la tienen que guardar con mucho cuidado, y algo súper, súper importante, es que a veces muchas personas ocupan el navegador con traductor automático. Si es que hacen eso, las frases o las 12 palabras van a quedar en español, y eso significa que no van a funcionar. Definitivamente no van a funcionar, así que tengan mucho, mucho cuidado con esa parte. Ahora ya tenemos configurada la cuenta de Metamask, y simplemente nos faltaría configurar Ronin. Para esto lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Axie Infinity. Ingresamos. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es ingresar al Marketplace, y luego ingresar a nuestro perfil. Y desde ahí esperamos lograr activar la cuenta de Ronin, para luego poder tener nuestras cuentas activas, y de esta manera poder recibir futuros pagos, o si es que ya eres uno de los pegados, tus pagos que ya están muy prontos a hacer. Entonces van a ser una muy, muy buena oportunidad. Le damos aquí Login with Metamask. Estamos ingresando la cuenta que acabamos de crear, si esto tenganlo súper en cuenta, es la cuenta que acabamos de crear. Le damos Siguiente, Conectar. Y aquí ustedes estarían ingresando básicamente a su cuenta. En esta cuenta ustedes aún no van a tener nada, yo tampoco tengo nada en esta cuenta por ahora. Pero lo que sí, es que vamos a tener la oportunidad de aquí recibir nuestros pagos. Entonces aquí tenemos que esperar un poco. Volvemos a la otra página. Le damos aquí en Confirmar. Está un poco lento. Y aquí vemos que ya ingresamos. Aquí podemos elegir cualquier nombre, sinceramente. En este caso lo vamos a dejar por defecto. Y aquí nos dice Unlock Running Wallet. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer el Unlock de la Running Wallet es configurar la Running Wallet. En este caso ya hicimos la instalación de ambas billeteras y las tenemos aquí. Le damos en los tres puntitos. Y aquí tenemos nuestro Metamask y aquí tenemos nuestro Running Wallet. Le damos aquí, Running Wallet. Y en este caso le damos a Get Started. Va a ser exactamente lo mismo que con el Metamask. En este caso, tenemos las dos opciones. Si es que somos nuevos, podemos crear una cuenta nueva. La opción azul o la opción en blanco. Ya tenemos una clave de recuperación y queremos importar nuestra billetera. En este caso, creamos una cuenta nueva. Confirmamos la contraseña. Creamos la Wallet. Acá nos dan las palabras. Copiamos las palabras. Y aquí tenemos que ir a confirmar las palabras. Entonces, en este caso, igual que antes, vamos a enviar las palabras por WhatsApp. Volvemos. Y desde el computador vamos a visualizar estas palabras para poder responder. Nos dice la palabra 2. En este caso es... Tenemos la palabra 5. La palabra 7. Y la palabra 10. Continuamos. Y aquí nos dice que nuestra cuenta de Running Wallet ha sido creada. Ya, así que en estos momentos podemos primero cerrar todo esto. Ya tenemos las dos billeteras configuradas. Y ahora podemos ingresar nuevamente a Axie Infinity y le damos... Ahí le dimos en un log Running Wallet, pero simplemente debíamos recargar la página. Ya. A nosotros tener configurado nuestro Metamask y tener configurado nuestro Running, ya nos va a salir de estas dos maneras. Tenemos instalada y tenemos dada de alta o creada la Running Wallet. Ahora simplemente tenemos que hacer un attach. Básicamente unir la cuenta de Running con la cuenta de Metamask para que de esta manera podamos tener nuestras cuentas en una sola trabajando. Ya. Vamos a ver qué pasa acá. Esto puede estar un poco lento por la parte de que es del celular, ¿cierto? Pero aquí deberíamos ingresar a Running o a Metamask y en alguna de las dos opciones aceptar. Vamos a hacerlo nuevamente. Y vamos simplemente a esperar algunos segundos. Si es que se hace muy largo esta espera, voy a cortar el video y lo voy a retomar cuando ya estemos listos. Miren aquí, si se dieron cuenta, tuvimos que venir a la sección de las billeteras y aquí nos está dando el aviso de que tenemos que hacer el attach. Pero no lo visualizamos bien, así que tenemos que darle ver sitio de escritorio. Y aquí deberíamos poder ver de una mejor manera, acá abajo, confirmar. Confirmamos. Si se dan cuenta, esto puede ser un poco más complejo finalmente que desde el computador, pero también se va a poder realizar, ya que es lo importante. Aquí ya nos está mostrando nuestra cuenta de Running Wallet. Ya aquí tenemos nuestra dirección, la podríamos copiar. La podemos enviar también. Aquí tenemos nuestra cuenta de Running, ya. Y aquí volvemos simplemente a nuestra cuenta de Axie Infinity y aquí tendríamos que configurar un email y una contraseña. Y ese sería el último paso para tener nuestra cuenta completada. En este caso, nosotros ya tenemos disponible la dirección para enviar dinero y poder mover el saldo, pero en este caso no tenemos ningún email disponible para hacer la creación de la cuenta. Pero esta parte ustedes la podrían hacer básicamente con su email propio sin ningún problema. Configuran un email y ya no tienen ningún problema, tendrían la cuenta de Running absolutamente creada. A ver, aunque si nos dan algunos segunditos, voy a crear un correo y luego retomamos para enseñarles de una mejor manera. Y bueno, ya pasaron algunos minutos, creamos un correo electrónico nuevo. Y aquí le vamos a dar en la sección donde dice Setup Email in Password. Acá tenemos que simplemente escribir el email, el email que ustedes vayan a ocupar. No importa qué correo sea, simplemente tienen que tener acceso. Eso es súper importante, si es que no tienen acceso, no va a importar nada. Ya no van a necesitar mucho el correo, pero sí la primera vez para poder ingresar. Creamos una contraseña, la confirmamos y le damos aquí en Confirmar. Aquí ya nos va a llegar, o solicitamos más bien, un código a nuestro correo electrónico que acabamos de crear. Yo lo tengo abierto desde el computador y aquí ya lo estamos anotando. Le damos en Confirmar y ya tenemos nuestra cuenta de Axis Infinity desde el celular completamente creada, completamente creada. Ya podemos hacer cualquier cosa, nos podemos dirigir al Marketplace. Podríamos visualizar todos los Axis que están en venta, podríamos incluso comprarlos si es que tuviéramos saldo. Pero aquí nos está diciendo que tenemos 0 Ethereum y 0 W Ethereum. Ethereum es cuando todavía lo tenemos en Metamask y W Ethereum es cuando ya lo tenemos dentro de Ronin Wallet. Para que lo tengan súper en cuenta, ustedes pueden mover saldo, si es que lo tienen, por el bridge. Mediante este bridge ustedes pueden mover saldo de una manera muy sencilla. Tenemos un video haciéndolo desde el computador. No vamos a hacer todo el proceso desde el celular, pero ustedes aquí podrían retirar assets o cualquiera de los ítems de las criptomonedas desde Ronin hacia Metamask o desde Metamask hacia Ronin. De esta manera van a poder hacer cosas bastante interesantes y ir moviendo sus saldos. En este caso, nosotros hace algunos segundos copiamos la dirección de W Ethereum, que en este caso es la dirección de Ronin. Ustedes la podrían conseguir simplemente acá, abajo, en Ronin Wallet. Le dan ahí y aquí tenemos el copiar. Le damos en copiar, ya nosotros ya lo copiamos. Y ahora en este caso vamos a, desde el computador, ¿cierto? Esta parte no la van a ver completa. Desde el computador nos vamos a enviar algunos SLP hacia esta cuenta para emularles lo que sería el sistema de pago al momento de ustedes recibir sus ganancias que tendrían con nosotros como Digital Money o con alguna de las otras escuelas que pueden existir también. Entonces, en estos momentos, desde el computador estamos copiando la dirección de la cuenta que acabamos de crear, de dónde vamos a enviar dinero, le damos, agregamos esta dirección, vemos a quién se la queremos enviar. De todas maneras, yo voy a hacer este proceso de vuelta para que lo tengan en cuenta. Vamos a enviar unas pocas SLP, sinceramente. Es mucho menos de un pago de una persona, pero son las SLP que tenemos disponibles actualmente en esta cuenta. Ya, entonces, ya enviamos las SLP y en algunos segundos, en algunos minutos, ya nos deberían llegar a nuestra cuenta. Vamos a recargar aquí en el computador a ver si es que ya el dinero se fue y también vamos a recargar en el celular a la espera de que el dinero nos llegue. Vamos a dirigirnos aquí donde dice Running Wallet. Estaríamos ingresando básicamente a la extensión, ¿cierto? Y aquí podemos ver que ya tenemos 17 SLP. Y esto equivale a 2 dólares. En estos momentos es muy poco. Esto lo hacen en menos de un día, ¿ya? Para los que sepan que ya están jugando. Al día hacen al menos 150 pociones. Entonces, estas 17 son solo de muestra. En este caso, aquí nosotros podríamos hacer muchas cosas. Porque aquí ya recibimos el pago, ¿cierto? Desde el computador, que sería el pago que ustedes reciben. Ustedes reciben, ya lo tenemos en el celular. Y aquí ya el dinero es completamente suyo. Aquí tienen varias opciones para poder sacar el dinero. La opción más legal, por decirlo así, o la opción más segura, dentro de Axis. Lo que propone Axis es que ustedes hagan el puente o el bridge que les acabo de mostrar, ¿ya? Pero al mismo tiempo, como todos los activos desde el juego son propios de nosotros, porque están en nuestras billeteras, son propios de nosotros, también existe algo que se llama el P2P, ¿ya? En este caso, para Axis es completamente legal hacer el P2P. Es completamente permitido, pero lo que sí tiene un riesgo, ¿ya? En este caso, para disminuir esos riesgos, lo que tenemos nosotros en estos momentos, se trata de un grupo, que lo tenemos por acá. No es completamente del canal, pero sí participan bastantes personas. Y aquí tenemos, nos podemos dar cuenta, que está bastante activo. Y aquí tenemos un mercado de P2P interno en un chat de WhatsApp. También pueden encontrar mercado P2P en el Discord oficial del canal de Axis. Pero aquí van a haber ciertos administradores en el canal que van a funcionar como moderadores o como seguro a la hora de realizar una transacción dentro de este grupo. Ya que cualquiera de las dos personas que esté haciendo la transacción, ambas personas le van a tener que enviar los activos al administrador y luego el administrador se los va a entregar a cada una de las personas para que de esta manera sea mucho más seguro para ambas partes. Yo les comento que yo soy uno de los administradores del grupo. En caso de que ustedes quieran hacer una transacción, se pueden contactar conmigo. Yo puedo hacer de puente entre ustedes y el comprador o el vendedor para que no tengan ningún problema. Así que de esta manera nosotros vamos a poder mover nuestras ganancias, vamos a poder sacar más ganancias, vamos a poder almacenarlas en nuestra cuenta de Ronin para esperar al futuro exchange interno que se anunció ya. Viene pronto, no hay una fecha exacta para nada, pero pronto se va a tener la opción de cambiar SLP por Ethereum o por AXS dentro de la misma plataforma de Ronin. Así que mientras esperamos eso, el grupo que les acabo de mostrar, que les voy a dejar el link en la descripción del video y también lo tenemos en el grupo de WhatsApp de nosotros, lo van a poder encontrar y van a poder hacer todas sus transacciones por ahí. Así que bueno, para no ser más extenso el video. Bueno, antes de finalizar el video nos había faltado algo que básicamente era cómo ustedes podrían enviar estas SLP o AXS o W Ethereum entre cuentas, básicamente a otra cuenta. En este caso tienen que tener una dirección, nosotros ya la copiamos, agregan la dirección y aquí tienen el activo que ustedes quieren mover. En este caso SLP y agregan la cantidad. En este caso son solamente 17, las agregamos y le damos Next. Así de esta manera ustedes harían un comercio P2P también, se lo podrían enviar a otra persona, lo tendrían que enviar a un administrador y luego el administrador a la otra persona. Es algo bastante seguro, bastante rápido. Y aquí si se fijan, Transacción FII, que es la comisión de la transacción, nos dice que tenemos 100 transacciones diarias. Con 100 transacciones diarias gratis va a ser suficiente. Ya van a poder hacer cualquier cosa. Le dan aquí en Confirmar. Y de esta manera las SLP ya no son de nuestras, van en camino a otra persona y de esta manera ya hacerse como el cambio final, aquí si es que ustedes quieren recibir dinero en Binance o también en Ronin como Wethereum, hay muchas opciones. Así que bueno, ahora sí ya estaríamos finalizando el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Pronto tendremos muchos más sorteos. Probablemente con este video, si es que llegamos a una buena cantidad de reproducciones, vamos a tener un video, un sorteo perdón. Así que bueno, estén atentos al canal, a todas las novedades, a todas las becas para que puedan participar del Team Digital Money. Ya somos más de 30 personas y seguimos creciendo día a día. Así que bueno, sin más que contarles, se despide Digital Money.